Buenas a todos y bienvenidos de vuelta a México. Estamos en Victoria 3 otra vez. La partida que jugué con Victoria 3 anteriormente salió bastante mal, era la primera campaña que jugaba y terminamos perdiendo ante Estados Unidos y nos fuimos a otras campañas que ya fueron bastante mejor. Ahora con más conocimiento es el momento de volver para conseguir ese logro de México manifiesto que consiste en conseguir toda la costa del Pacífico y la zona de las grandes llanuras. Vamos a tener conflicto con la zona de la compañía de la Bahía de Hudson, con Rusia, con Estados Unidos que va a tratar de conquistarnos seguro, que lo había intentado otra vez. Tienen mejor calidad de ejército, si miramos por aquí sus edificios militares, cuarteles. Tienen infantería de hostigadores, tienen artillería móvil, que yo creo que es más que lo que tenemos nosotros si miramos nuestros edificios de desarrollo. Tienen un nivel más que afecta sobre todo al ataque, pero también un poquito a la defensa. Y por aquí también tienen artillería móvil un nivel más, con lo cual tenemos que mejorar nuestro ejército. Lo primero que vamos a hacer entonces para eso es nuestra tecnología. Vamos a mirar mejor a este ejército. La guerra napoleónica nos da la artillería, que nos costará menos de conseguir. Entonces quizá podemos empezar por guerra napoleónica. Y luego vamos hacia... la parte del barco de vapor no me interesa. Iremos a por cápsula fulminante y estado mayor. Vamos a poner esto, vamos a hacer uso de esto nuevo que traía el parche 1.2 para poner en cola las tecnologías. Lo ponemos así, 28 meses, son más de dos años. Así que hay que tener cuidado. Por aquí cuatro años para investigar, por aquí otros cuatro años para investigar. Nos va a llevar cierto tiempo, pero espero que lleguemos a tiempo. Aproximadamente creo que ya a los cinco años nos atacarán. Entonces, bueno, movilizamos por aquí tropas. Venimos a la guerra con Texas. A Juan Álvarez también lo movilizamos. Que venga por aquí. Vale, que vengan los dos. Llegan... Imagino que llegaran en poco tiempo, ¿no? Nos lo dice por aquí. 11 y 15 días. Vale. ¿Qué más tendríamos que hacer? Estamos sin construcción. Habría que poner construcciones, hacer de bienes de insumo, mercado mexicano, herramientas. Vale, sobre todo, sobre todo. Para el tema de construcción es muy importante la madera y el hierro. Las herramientas también, pero madera y hierro. De madera vamos, vale. De herramientas vamos mal y hierro ni siquiera tenemos. Estaría bien construir hierro. Las herramientas vienen por importación, correcto. Vale, podríamos conseguir algo más por importación de momento. Otras... Otras 5 herramientas nos vendrían bien. Tenemos convoys de sobra. Así que vamos a mejorar esto. Vale. Requieren 15, en principio, las minas de oro. Minas de oro... Oh... Eso la otra vez no la aproveché. Lo suficiente tengo que mejorarlas. Vale. Pero con esto iremos un poquito mejor. Ya estamos en 10 de 15. Ya no estamos tan mal. Deberíamos mirar también los edificios. Tipos mejoras que podamos aplicar. Por aquí nada. Viñedos. Lo iremos poniendo poco a poco. Vamos a ver... Las minas están al máximo. Aunque se pueden ampliar. Un puntito. Estaría bien. Tenemos la madera. Podríamos poner madera dura. Que la necesitaremos más adelante para la industria. Pero tenemos aserraderos. Muy importante. Volven a faltarnos... Es que hacer de bienes de insumo de armas pequeñas en el mercado. Eso habrá que revisarlo ahora. Si sobre todo si vamos a entrar en guerra... Entiendo que eso estaba bien puesto en el mercado. ¿Por qué han subido tanto? Imagino que ponen en marcha los cuarteles. Vamos a tratar de importar. Del mercado americano. Vamos a tratar también de importar. Por aquí. Aquí vamos a tener que pagar. Vamos a traer solo dos. Vamos a traer dos del mercado ruso. Vale. Tenemos por ahí cierta pérdida de burocracia. Vamos a mejorar. Poner bien el tema de impuestos. Subimos por aquí un puntito. Vamos a buscar primero los que son más caros. Yo creo que esto viene bien. Esto también. Podemos ponerle servicios. Yo creo que sale rentable. Sí. Podemos ponerle también ropa de lujo. Y vino. Vale. Con eso vamos sacando un poquito más de dinero. Nos ponemos en 24. Está bastante bien. Vale. Vamos a dejar pasar algo más de armas pequeñas. Nos vendría bien. Vamos a poner también el mercado ruso. Perfecto. Vale. Con eso ya vamos mucho mejor. Por aquí. Herramientas. Podemos importar algo más. No sin pagar. Vale. Y por aquí vamos bastante bien con la madera. Vale. Habría que intentar ser lo menos dependientes posible. Las rutas comerciales dependemos en muchas cosas. Herramientas. Armas. Y artillería. Las tres cosas son bastante graves. Lo que son armas y artillería. Tengo que hacerlo antes de pelear contra los americanos. Sí o sí. Porque de hecho ahora les estoy comprando a ellos. Quizás las herramientas serían lo primero por lo que empezar. Estamos trayendo 10. Deberíamos tratar de construir por aquí industria de herramientas. Son 30 con 30 de madera. Vamos a poner un en México. Tenemos... Es la capital. No tenemos ningún sitio donde hacer economía de escala. Por infraestructura. Es lo que más infraestructura tiene. Y es lo que más población tiene. Así que construimos en México. Vamos metiendo un poquito de herramientas. Va lento. Va lento. Y nos roba parte de la construcción en el sector privado. Con lo cual... Está mejorando las relaciones. Ah, hay un segundo. Me estaba olvidando además de todo esto. Me vendría bien colonizar. Lente diplomática. Establecer colonias. No puedo. No puedo. Forma parte de una jugada diplomática activa. Ya tenemos... Ah, ya tenemos colonia por ahí. Vale. Puedo colonizar Oklahoma. Vale, vale. Entonces la colonia por ahí estaba ya puesta por defecto. Pero no lo estaba viendo aquí. Tenía que abrir este menú para verlo. De acuerdo. Estados Unidos también está compitiendo por esas colonias. Vamos bastante lentos. Imagino que dentro de política, dentro de instituciones, nos falta burocracia para poder subir esto. Vale. Leyes. Tal vez mercantilismo. Bueno. Agrarismo querría venir al intervencionismo. Pero de momento no tiene pinta de que se pueda. Vamos a dejar las leyes un poquito tranquilas. De momento vamos a centrarnos en la economía. Si vamos demasiado bien por este lado, quizás nos interesaría introducir algún edificio de construcción más. Creo yo. Vamos en México. Vale. Me he olvidado de los atajos. Me he olvidado de los atajos. Quería ponerlo con prioridad. Y le he puesto que me ponga 10. Me tendré que volver a prender los atajos. Vale. Vamos construyendo otro sector de la construcción. Vale. Nos hace falta para ir un poquito más rápido. El tipo de edificios que tenemos ahora. Hasta que no tengamos hierro para poder emplearlo. No podemos hacer la conversión. Pero tenemos dinero suficiente para construir más rápido. Entonces vamos a ir construyendo más rápido dentro de los sectores de construcción. E iremos construyendo luego lo que podamos de madera, de hierro, etc. Vale. Y cuando podamos mirar. Por aquí la guerra va bastante bien. No he mirado las batallas. Hemos ganado con bastante diferencia. 6.400, 2.400 para empezar. Vale. Vale. Y la otra. Estos son pérdidas del ejército. Y pérdidas del ejército de atacante. De acuerdo. Vale. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Seguimos atacando. Por aquí batallas. Son 10 contra 3. Y tenemos prácticamente el mismo ataque que ellos defensa. Con lo cual. No hay mucho problema. Vale. Se va a terminar rápido. De hecho bastante rápido. ¿Cómo vamos de construcción? Nos ponemos en 8. Es que sube muy lentito. Debería meterle... Uy. Nos vuelven a faltar herramientas. Nueva ruta de importación. Herramientas. Vamos a dejar que se construya las herramientas. Vale. Porque es que si no... Si no en la construcción nos van a faltar. En la construcción nos van a faltar. ¿Cómo vamos de herramientas? Bienes. Elaborados. Estamos en menos 20. Tenemos 10. Con 30. Me pongo en lo que consumo. De momento. Con 30 me pongo en lo que consumo. El campañón de lañadores también gasta bastante. Vamos a construir esto. Antes de... De seguir poniendo... Construir. Lo que pasa es que estoy perdiendo pasta. Porque tengo más de lo que soy capaz de almacenar. Así que tampoco tiene mucho sentido esto. Y esto es muy lento. Vamos a poner... Me da igual. Vamos a poner un par de edificios de construcción. Más sectores de la construcción. Ponemos... El control no era. Vale. El alt sí que era. Vamos a poner aquí... Tres sectores de la construcción. Venga. Y que sea lo que tenga que ser. Vale. Nos devuelven tejas. Eso está bien. Vamos progresando. Vamos a tratar de ponernos al menos en 20. Lo bueno sería estar al menos en 40 de construcción. Sobre todo si van a estar... Los... Los... El sector privado, ¿no? También construyendo. Vale. La gran inundación de melaza. Menos 50% de rendimiento de industrias alimentarias. En guerrero. O se vuelven más radicales. Menos rendimiento. Venga. Cerramos las destilerías. Vale. Primer sector de la construcción. Se va llenando. Esto va a ir aumentando. A ver. Si pasamos de... De 8 a 10 aumentamos un 25% la velocidad de construcción. Es que se va a notar muchísimo. Vale. No sé tampoco cuántos sectores de la construcción tenemos ahora mismo. Desarrollo. Construcción. Tenemos 4. Y vamos a construir uno más. Vale. Y cada uno de estos consume 25 de tela y 75 de madera. Qué barbaridad. Claro. Empieza a faltarme madera. Ahora empieza a faltarme madera. Necesitaría hierro. ¿En qué se gasta la madera? Sector de la construcción muchísimo. Fábrica de muebles. Centro urbano. Cada uno de madera da 60. Creo recordar. ¿Verdad? Recursos. Cada uno da 60. Y necesitaría... Al menos cuánto. Con uno me pondría ya bien. Vale. Podríamos agregar uno de madera en Jalisco. Para equilibrarlo un poquito. Un segundo. Todo esto es mío. Mostrar construcciones privadas. Vale. Puerto de Texas. Yo no he puesto el puerto de Texas, ¿no? Y el rancho tampoco. Esto lo ha quitado la IA. Del sector privado. Y me lo ha volcado aquí. Porque el rancho de Texas sí que lo ha tenido en algún momento. Esto es un bug. Vamos a quitar esto. No me interesa. Ah, o son ganados de Texas. Podría ser. Y subimos ahí los campamentos de leñadores. Encima del sector de la construcción. Vale. Igual eso es por el territorio que estaba en construcción. Y se ha guardado el trozo de cola de ellos. Vale. Seguimos con el siguiente sector de la construcción. Perfecto. A ver. 70 sería con todos. No puede ser por cada nivel. Lo habré leído mal, ¿no? Esto es... No pone 75 por nivel. Qué barbaridad. Claro. Al final eran 200 y pico. Vale. Construimos campamento de leñadores. Igual necesitamos un segundo campamento de leñadores. Voy a poner un segundo por si acaso. Para no quedarme corto. Lo ponemos por aquí. Vale. Esto hacia abajo. Y vamos a construir dos campamentos de leñadores. Luego vamos a por las herramientas. Hay que ir construyendo de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. De cosas más básicas a cosas más elaboradas. Vale. Entonces, campamento de leñadores. Lo que pasa es que el campamento de leñadores sí que utiliza herramientas. Y puede que tengamos falta, ¿no? Pero vamos a empezar con esto. A ver qué tal. Año 37. Vale. Tenemos que intentar ir a por la industria armamentística lo más rápido posible. En la industria del armamento utiliza hierro y madera dura. Vale. La madera dura con los campamentos de leñadores que estamos construyendo nos viene muy bien. El hierro necesitaremos. Pero hierro son solo 10. Y creo que el hierro se da consigue 20, por lo menos. Con lo cual, con una mina de hierro, somos capaces de suministrar a dos industrias armamentísticas. Vale. Segundo de campamento de leñadores. Ahí en Jalisco. Ah, no. Perdón. Primero. Primero. De acuerdo. Esto debería empezar a mejorar un poquito la situación. No sé cuánto. Porque seguro que empieza a haber más consumo a cambio. De más construcción. Pero si somos capaces de aumentar la construcción a cambio, también viene bien. Mira, se ha vuelto a topar. Vamos a ver entonces. Tendríamos que construir al menos 4. Al menos 4. Y estoy poniendo solo uno. Y esto nos afecta directamente a la construcción. Por cierto, el tema de la tela lo podemos mejorar con esto. No, esto es carnicería. Aquí se podría mejorar con racho de pastorio intensivo. Pero necesitaríamos agricultura intensiva. Dándoles comida se consigue más tela. Vale. O construir ranchos de ganado. Que también nos iría bien. Vale. De todas formas, consume la construcción. ¿Dónde la tenemos? La construcción. Gastos gubernamentales. Gastos de construcción. Casi todo es madera. Casi todo es madera. O sea, tres cuartas partes de nuestro gasto es madera. Con lo cual, bajar el precio de la madera es tres veces más importante que bajar el precio de la tela. Vamos a poner un segundo edificio de madera. Recursos. Campamentos de leñadores. Por ahí en Jalisco. Vale. Ahí. Subimos. Tratamos de llegar. Van metiendo. ¿Han cambiado estos? ¿O han terminado con uno de peces? Si empiezan ahora con... Lo que no sé es la ley que tenemos ahora. El agrarismo. Esto lo iré aprendiendo poco a poco. El agrarismo consume un 50% de la construcción. Es decir, que por cada edificio que yo construyo. Por cada edificio que yo construyo, ellos construyen otro más o menos. También es cierto que cuando bajo el precio de los bienes de construcción. Voy a facilitar que la industria privada construya también. Con lo cual me interesa. ¿Vale? ¿Qué nos falta? Herramientas. Vale. Tiene sentido. Así que lo siguiente que teníamos puesto eran herramientas. Eran herramientas. ¿Podemos tratar de importar algo más? Podría tratar de importar algo más. Me pide 27 de menos. 27 de menos. Vale. Es que no tenemos construido ni un edificio. Y tanta madera consume mucho. Vamos a subir el de herramientas. De momento. De madera vamos bien. De tela también. Vamos a construir el de herramientas. Que ahora es mucho más importante. Vamos a ponernos un poquito más arriba. Esto. Y cuando tengamos ya las 30 herramientas extra. Nos va a hacer ya empezar a despegar un poquito. El PIB se lo toma con calma porque al fin y al cabo no somos capaces todavía hacer despegar mucho el país. Estamos en el año 38. Después de esto ya prácticamente necesitamos una mina de hierro. Necesitamos una mina de hierro. Pero ya. En México se pueden construir pero me interesaría donde pudiese hacer más economía de escala. Y por infraestructura y población Jalisco va a ser el mejor sitio. Vamos a construir ahí. Jalisco. Pero que venga antes que el campamento de leñadores. Vale. Yo creo que eso puede ser más provechoso. Y con eso al menos tendremos ya la mina de hierro. Es que yo no sé si en el año 40, 41, 42 se empezarán a atacar a los Estados Unidos. Y dependiendo de la cantidad de objetivos principales que tengan. Me da miedo. Que perdamos la primera guerra lo entendería. Pero que perdamos ya más que eso. Mira vamos a conseguir ya la guerra napoleónica para los cañones. Que nos viene muy bien. Y empezaremos a aproximarnos hacia desbloquear las fábricas de munición. Que querremos construirlas. ¿Qué queremos antes? Porque esto tiene un año de tiempo. Pero le puedo dar la munición más tarde. Igualmente es a cambiar el orden ¿no? Es que cuesta cuatro años investigarlo. Con lo cual hasta zinc, hasta dentro de nueve años no podría tener estos. Y la munición siempre la puedo comprar a otro país. Poner intereses y vamos a empezar por estado mayor. Y luego ponemos la cápsula fulminante. Creo que es mejor. Ya compraremos la munición fuera si fuese necesario. Venga. Continuamos. Vale. ¿Cuánto aportan los fondos de inversión? Tienen una reinversión de 6.000. Vale. Bueno, no está mal. Sería como 6.000 extra. Las herramientas lo que pasa es que le cuesta tanto construirse. Vale. Artillería móvil. Eso es bueno. Vamos a mirar los edificios porque esto igual lo vamos cambiando ya. Desarrollo. La cuestión de esto. Es que tiene, creo que es un año de malus. No lo dice por aquí en ningún sitio. El intercambio. Pasaremos de consumir 6 a consumir 12. Porque tenemos... ¿Vale? 6 más en total. Pero merece la pena. Esto merece mucho la pena. Vale. ¿Podemos ver el malus en algún sitio? Tal vez en los cuarteles. Quiero verlo. Quiero verlo. Ejército. Acuartelados estos. No acuartelados. Este. Ejército. Vale. Si lo miro. Durante 11 meses. Ah. Un 20%. Mucho más pequeño de lo que yo pensaba. Pensaba que el malus era mucho mayor. Pero es solo un 20%. Quizás es porque depende de lo que estás cambiando. Si cambio todo es un 20% por cada uno. Por cada elemento del ejército. Puede ser. Tendría más sentido, ¿no? Probablemente. Vale. Estoy agobiando ahí al... Al pueblo solo para tirar el dinero a la basura. Pero bueno. Vamos. Ahora se nos aplica toda la cola de... Toda la construcción a nosotros. Eso nos viene bien. Porque consumimos más. Pero ahora consume el sector privado. Estaría bien que el sector privado construise cosas que nos puedan ayudar en la guerra contra Estados Unidos. Pero se está dedicando a crear plantaciones de algodón. Probablemente la tela nos venga bien. Hasta que dejamos un cambio en el método de producción. Y entonces la tela va a ser bastante inútil. Pero bueno. Terminamos con las herramientas. Que es lo que nos está pidiendo. No sabemos cuánto nos falta. Nos falta también madera. No mucha madera. Porque son 272 frente a 262. Nos falta madera. Probablemente nos faltará madera. Porque no tenemos herramientas para utilizar todos los componentes de lañadores necesarios. Así que cuando tengamos construido esto. Probablemente haga un poco efecto de bola de nieve y se arreglen varias cosas. Vale. Entonces construimos esto. Mejorará también probablemente nuestro sector de la construcción. Al tener más herramientas. Más madera. Está aquí una guerra que tienen los Estados Unidos contra los Estados Unidos. Es posible que no nos quieran atacar hasta que no terminen con la colonización. También os digo. Ahora que la colonización es un poquito más lenta. Quiere hacerse con varios estados. Y estos quieren derechos de colonización. 3 contra 81. Movilizados 81. Eso nos da una pista de la defensa que necesitaríamos nosotros. Vale. Ahí está. Terminamos con las herramientas. Empiezan a llenarse. Se soluciona el tema aquí. 19. Aquí ya se ha solucionado el tema. Puede que empiece a necesitar más. A consumir más. Algunas cosas. Pero automáticamente hay herramientas suficientes para la madera. Para los campamentos de leñadores. Y baja el precio de la madera. Con lo cual eso está bastante bien. Nos quedamos a 12. No. Un poquito más creo. Nos quedaremos. Yo creo que nos quedaremos a 10. Quizás ahí. Tenemos 30. Podríamos conseguir 9 más. Pues nos quedaríamos igualados aquí. Lo cual está bastante bien. Y por este lado. ¿Cuántos campamentos de leñadores tenemos? Hay 282. Ahora. Pero si miramos edificios rurales. Cada uno tendría que producir 60. Tendría que haber unos 300. 5 por 6. 300. Y sin embargo. 282. Bueno. Podríamos conseguir 18 más. Que tiene que mejorar ahora. No hay mucha diferencia. Habría que meter. 3 campamentos de leñadores. Después de. De estas minas de hierro. Creo yo. Tenemos ya puesto 1. Vamos a dejarlo de momento. Antes de tomar una decisión. Y tenemos más construcción. Aunque. Teniendo minas de hierro. Podemos empezar ya a cambiar el método de construcción. Directamente. Tendría que ver cuánto hierro. Consumen los métodos de. 2 de construcción. ¿Cuánto consume los? ¿Cuánto consume el hierro? A ver. ¿Cuánto el método de construcción? Edificios. Por aquí. Vale. Construcción. Vale. ¿Cuánto? Ah. Pero tendría que cambiar todo a la vez. Ya. Pero yo le he puesto todo en México. Eso. Quizás un fallo. ¿No? Consumirá 250 de hierro. Lo cual me requiere. Mínimo. Mínimo. 11. ¿No? No. Mínimo. No. 11. No. 6. 6 me daría 120. 7 me daría 140 de hierro. Porque sería lo mínimo para que no llegase al máximo. 7 minas de hierro. Vale. Igual hay que centrarse en conseguir las minas de hierro para la construcción. Porque podría ser interesante. Vamos a por esa de madera. Que me lo equilibra un poquito. El papel me puede venir bien para la burocracia. ¿Cuánto pierdo ahí? Es que aunque pierda tampoco me está importando demasiado. Necesito las minas de hierro. Más que la madera. Necesito las minas de hierro más que la madera. Lo que pasa es que no les voy a sacar provecho de momento hasta que consiga hacer el cambio. Hasta que no tenga 7. Vamos entonces a ir de cabeza por eso. Recursos. Minas de hierro. Vamos a poner por aquí. Hay hasta 7. Que es lo mínimo que necesitamos. Y mandamos esto al fondo. Vale. Y tratamos de centrarnos en esto. Igual son 3 años de construcción. Y no sé si Estados Unidos... ¿Podemos ver la guerra? ¿No? El estado SIUX ha perdido. Han ganado. Es que no sé cómo ver los derechos. Con nosotros están tranquilos. Estados Unidos... ¿Cómo somos capaces de ver si tienen esos derechos de colonización sobre los estados SIUX? Eso yo no lo sé. Es una cosa nueva, ¿no? Ahora... Ah, mira aquí. Derechos de colonización. La concedió de derechos de colonización sobre tal. Con lo cual irá más rápido. Mejora un tanto por ciento. No sé cuánto. Si miramos por aquí... Sí que es cierto que va bastante rápido, ¿eh? Su colonización. 55 días teniendo en cuenta toda la barra que le queda. Es bastante. Y lo está haciendo sobre varios estados a la vez. Así que va bastante rápido. Vamos a centrarnos en las minas. Tenemos mucha pasta teniendo en cuenta lo poco que construimos. Deberíamos construir quizás sectores de la construcción en otros sitios igual. ¿No? Puede que sí. Vamos a repartir, aunque no haga mucha economía de escala luego, para construcción en México y potenciar la ciudad. Igual nos interesaría meter sectores de la construcción. Vamos a meter tres sectores de la construcción un poquito por aquí repartidos. A ver, ¿cuáles son los sitios con más infraestructura? Podríamos meter... Vamos, ordenamos así, ¿no? Más o menos. Uno, dos, tres y cuatro. Podría estar bien. Yo creo que podría estar bien. Con cuatro sectores más. Vamos a mirar la cola... Ah, vale. Es que está esto desplegado. Vale. Podríamos meter esto así. Vamos a subir todos estos arriba. Vale. ¿Qué diferencia hay entre rojo? Eficiencia de construcción baja. En Oaxaca. Ahora sé decir Oaxaca. Cuando empezamos la otra serie, no sabía. Vale. Y por aquí, en Jalisco, también tiene baja eficiencia. ¿Esto por qué es? Es algo que depende del territorio. Vale. Lo dejamos así. Estos cuatro arriba. Vamos a empezar, de hecho, por los que son más eficientes. En cuatro semanas los tenemos. En los otros los tendríamos que conseguir también bastante pronto. Y esto dará un ligero impulso a la construcción. A cambio de costarnos madera y tela, principalmente. Y herramientas. Vale. ¿Qué nos ofrecen? Crear una universidad en México. Nos puede interesar para mejorar nuestra investigación. Si nos sale gratis, consumirá papel. Nos va a costar dinero a nosotros para mantener a los funcionarios. Pero nos viene bien. Necesitaríamos mejorar también ese tema de la burocracia. Si tuviésemos problemas económicos que no tenemos. Entonces, vamos a aguantarlo. ¿Vale? Se desbloqueaba barco de vapor de ruedas. No me interesa especialmente. Pero lo que sí que va a hacer es acelerar mis investigaciones ya de nivel 2. Con lo cual, el tema de estado mayor se va a acelerar. El tema de cápsula fulminante se va a acelerar. Y puede que paremos de momento ahí. Una vez igualemos a Estados Unidos en términos militares, miraremos el resto. Pero puede que hagamos un cambio ya a las líneas de producción. ¿Vale? Seguimos mejorando el tema de construcción. Creo que ya es el último. Torno para fábricas textiles, fábricas de muebles y fábricas de vidrio. ¿Vale? Vamos a mirar si podemos hacer algo con esto. Edificios. Fábricas textiles. Podríamos meter esto a cambio de gastar tintes, que no tenemos. ¿Vale? Fábricas de vidrio. Podríamos meter por aquí también a cambio de utilizar plomo, que creo que tampoco tenemos. Y por aquí a cambio de emplear herramientas, que sí que tenemos. ¿Qué tal vamos en el tema muebles? Muebles están carillos, con lo cual nos podría venir bien. Lo que pasa es que dejaríamos las herramientas demasiado caras, porque gastaríamos 10 herramientas más. Y las herramientas ahora mismo no tenemos tantas. Vamos a dejar el método de producción de momento así y ya lo mejoraremos un poquito después. ¿Vale? Volvemos al hierro. Perfecto. El tema de dinero empieza a estar un poquito mejor. ¿Vale? Perfecto. Hemos terminado de construir la primera mina de hierro. Esto debería empezar a darnos hierro. Y habría que mirar edificios de construcción. Por ejemplo, Yucatán, ¿no? O Bajío. Nos falta madera. Pero podemos aliviar el tema de la madera consumido 35 menos, a cambio de consumir 50 de hierro. ¿Vale? No tenemos 50 de hierro. Y daríamos al menos una mina más. ¿Vale? Y tema madera. Tendríamos quizás que importar madera. Podemos importar del americano. Podemos importar del ruso. Importar del español. Y del centroamericano. ¿Vale? Con eso mejoramos el tema de la madera. Vamos a construir mejor. Vamos a construir más rápido. El tema del papel no lo puedo solucionar. También nos afecta mucho a... ¿Qué tenemos por aquí? Honduras. Quiero un pacto de defensa con nosotros. Un segundo. Honduras. Una de las cosas que me dijisteis en la otra serie es el tema de hacerme con la parte de Centroamérica, ¿no? No sé si me interesa ir a por Guatemala, Honduras. A ver, tener a Honduras como aliado. Acto de defensa. ¿Me puede venir bien? Honduras. 2 más 1. ¿Vendría a ayudarme contra Estados Unidos? No sé yo. Lo voy a rechazar porque creo que me puede meter en más líos que ayudarme. Y en cualquier caso siempre podría tratar de hacer una jugada diplomática. Una jugada diplomática por aquí. Y tratar de... Transformar en dominio no me dejaría. Claro, porque probablemente no tenemos nivel suficiente, ¿no? Son cordiales además las relaciones. Además, si se metiese Gran Bretaña o Estados Unidos por medio, me la podrían ir liando. No sé hasta qué punto son de meterse. Pero bueno, a nivel económico sí quedamos un poquito mejor. Porque estamos perdiendo pasta. Estamos ya aprovechando todo el dinero que tenemos. Impuestos no ejecutados. 4,90. Ahora sí que nos interesaría recuperar esa burocracia. Y es una burocracia que deberíamos recuperar en primer lugar teniendo papel. Así que después de esta mina de hierro, lo que deberíamos tener es una industria de papel que podríamos tal vez colocar en México. ¿Vale? Y vamos a quitarnos de aquí. Lo de la cola de construcción, que vaya junto con el desplegable del sector de la construcción, no me gusta. Vale, vamos a subir esto hasta arriba y lo dejamos en segundo lugar, ¿no? Por detrás de la primera, de la estamina. Se va a ir mejorando ya un poquito porque estamos en 23 y como no está el sector privado invirtiendo, también estamos en números rojos. Pero porque el sector privado no invierte. Bolsa de valores. Menos 25%. Mira, eso me ayuda mucho porque me reduce la burocracia ahora mismo y hemos recuperado bastante al recuperar ingresos de impuestos no ejecutados. Y más 25% de competitividad de las rutas comerciales. ¿Vale? Perfecto. Pues bien que me viene esa tecnología. Seguimos yendo hacia Estado Mayor. ¿Vale? Año 40. De momento tenemos la suerte de que Estados Unidos no me la quede liar. Perfecto. Lo que no sé es cómo va el de 92.278. Ojito. Cómo se ha potenciado. ¿Tiene capacidad para tener tanto? Quiero decir, por aquí han puesto... ¿Dónde han puesto? ¿Dos? ¿Los tienen como muy repartidos? ¿Puede ser? ¿Dos? ¿Uno? Están como muy repartidos, ¿no? Aquí, de hecho, no tiene. Aquí tiene 5 ya. Pero están todos... Infantería de línea. No todos están subidos, ¿eh? No todos están subidos. No todos están subidos. No todos están con tan buena tecnología. Con lo cual, nosotros vamos a ir por la calidad. ¿Vale? Antes que por la cantidad. O eso es lo que vamos a intentar. Vale, vamos a por ese papel que nos va a venir... Bueno, ahora quizás es excesivo ese papel ahora mismo. Porque ahora que se ha puesto a construir... Ya más se ha puesto a construir herramientas, que me viene bastante bien. Eso es bastante bueno para mí. Igual el papel lo podemos retrasar. Lo retrasamos un poquito. Vamos a mirar otro tipo de materiales. La madera me vendría bien, pero no es tan prioritaria. Vamos a seguir con el hierro. Es hora de poner las minas de hierro ya en funcionamiento. Y para ponerlas en funcionamiento, lo que necesitamos es ir a los edificios de construcción. Y cambiarlos. Empezaremos a gastar 50. Vamos a poder generar 40. Y gastaremos también herramientas. Lo bueno es que de herramientas, además, va a construir ahora el sector privado. Nos falta hierro. Pero eso es porque las minas no están en marcha. Deberíamos revisar el tema de edificios por aquí. Minas de hierro. Y veríamos que Jalisco empieza a llenarse rápidamente. Puede mejorarse esto. La bomba de motor atmosférico sería bastante interesante. Hay varias cosas sin producción que serían interesantes. A las que tendremos que saltar pronto. Puede incluso que la parte militar me haya excedido a la hora de empezar tan pronto. Porque tengo la sensación de que otra vez atacaron pronto. Y ahora, al ser la colonización más lenta, no van a atacar tan pronto. Es un poco la sensación. Ya veremos, ¿no? Por ahí políticos. Esto no me interesa tanto. ¿No puedo quitármelo? No. Ya buscaré dónde se quitará el este. Vale. Si miramos el mercado del hierro, va por buen camino. Vamos a gastar 50. Tenemos una generación de 34. Tendría que ser una generación de 40, en realidad. Pero bueno, ya se irá terminando de llenar la mina. Vale. Construcción 26. Porque va subiendo un poquito a poco. Así que con esto lo que vamos a hacer es ir subiendo poco a poco la capacidad de construcción. Si el fondo de inversión se dedica a construir, nos viene muy bien. Pero vamos a necesitar todavía más construcción. Así que van a ser más minas de hierro que tenemos por aquí. Igual las fábricas de papel las podemos retrasar. Vale. Y nos dedicamos de momento a las minas de hierro y a mejorar la construcción. Aunque tenga malos impuestos, me da igual. Porque en realidad estoy generando por encima de lo que puedo. Así que es verdad que tengo por aquí bastantes, casi un 10% de radicales. Y tendría que concentrarme en algún momento en mejorar su calidad de vida. Pero mejorarlo mediante una buena economía, yo creo que es la mejor manera. Se ha descubierto oro en California. Vale. Cuando tengamos suficiente construcción, nos meteremos con las minas. Porque cuando tengamos suficiente construcción, ya para construir lo que queramos, podremos meter todos los sectores de la construcción que queramos. Así que no habría ningún problema. Fiebre del oro. Más atracción migratoria. Vamos a poner de momento... Es que no voy a ocupar a tanta gente, creo. Bueno. De igual tendría que haber cogido el de inmigración. No lo sé. No lo tengo nada claro. Vale. Esto va bien. El fondo de inversión... La verdad es que les sobra pasta en el fondo de inversión. Espero que construyan algo que me resulte útil. Me vendría bastante bien. Vale. Construyen plantaciones de maíz. Bueno. No, no es lo que yo hubiese elegido. No sé si a nivel alimentación, cómo va. No, no me interesa. Sinceramente, no me interesa. Unos campamentos de leñadores me hubiese venido mucho mejor. Pero bueno. De herramientas lo que sí queremos ahora es un poquito más sobrados, ¿no? Ahora generaremos 60. Así vamos bastante mejor. Tendríamos que gastar otros 60 para tener déficit de materiales y no llegar a cubrir las necesidades. Así que vamos bastante bien. En cuanto a lo que es hierro... Un segundo. Lo que es hierro... Generamos ahora 50. Podríamos generar 60. ¿Verdad? Y cada uno consume 50. Con lo cual podríamos mejorar un segundo sector de la construcción. Ya podríamos hacerlo. Y bajaríamos el consumo de tela y el consumo de madera. Con lo cual todo lo que ahorremos a madera también nos viene bien luego. Es decir, porque así nos libramos de construir campamentos de leñadores. Vamos mejorando además la velocidad de construcción. Lo cual es bueno. Lo vamos mejorando progresivamente. Y luego cuando tengamos ya suficiente hierro, lo que haremos será mejorar de golpe todos los sectores de construcción de Ciudad de México. Vale. Tenemos por aquí tres minas más en cola. Perfecto. Y luego con los motores de combustión. De combustión, no. ¿Cómo eran? Los motores estos. Edificios. Motores. Motores atmosféricos. Motores atmosféricos. Consumirá carbón. Consumirá carbón. Pero con relativamente poco carbón mejoramos mucho las minas de hierro. Eso habrá que mirarlo. Porque el motor atmosférico. Vamos a mirar tecnologías, producción. Motor atmosférico lo podríamos sacar ya. Agricultura intensiva nos interesa. Y además el motor atmosférico nos aproxima a ferrocarriles. Que nos hará falta dentro de relativamente poco. Tiene que estar aquí la caldera acotubular. Yo creo que agricultura intensiva y motor atmosférico serán claves. Cuando terminemos con estado mayor. De hecho tenemos aquí aprendiendo. Espérate. Porque si esto es así. No voy a poner mi foco en cápsula fulminante. Si tenemos ya exposición o difusión tecnológica sobre cápsula fulminante. Ya no me hace falta venir aquí. Lo que vamos a coger entonces es venir a agricultura. Me estoy centrando más en la minería. Vamos a poner el motor atmosférico. El motor atmosférico. Que yo creo que nos va a venir mejor. Estos serán tres años de investigación. Mejorar las universidades me vendría bien. ¿Cuánto estamos ahora investigando? Tenemos... Generamos 55,7. Pero podrían ser 78. Podrían ser 78. Bueno, casi un 50% más. Tampoco es tanto. Mejorar la alfabetización sería más importante. Y para eso. Mejorar la alfabetización. Teníamos las leyes. Derechos humanos. Derechos de la infancia. No. ¿Dónde está lo de educación? Migración. Bienestar. Aquí. Escuelas. Escuelas religiosas. No aceptan. Me imagino que necesitaríamos iglesia católica. ¿Vale? Gobierno. Espérate. ¿Por qué? ¿La iglesia católica es mejor? ¿Ir con la iglesia católica ahora mismo? Sí. Confirmamos. Nos da más legitimidad. Pues venimos con esto a leyes. Y establecemos por aquí en... Que escuelas... Vengan escuelas religiosas. Vamos a empezar a... A mejorar por aquí alguna ley. Es un 18%. Puede llevarnos tiempo. Le va a llevar 180 días. Tenemos buena legitimidad. Así que... Siga afectando la legitimidad al tiempo. Creo que sí o no. Eso lo cambiaron. Legitimidad. ¿Cómo va esto? Peso del gobierno. Porcentaje de votos. No, esto... No. Afecta a los lealistas. Y a los 9 lealistas por nivel de vida. Bueno. Igual me da estabilidad. Tener más legitimidad. Eso es bueno, ¿no? Que quizás tendría que haber empezado antes a mirarlo. Vale. Vamos con minas. Ya con 29. Y sin estar construyendo el sector privado. Vamos bastante bien. Tenemos que construir más. De todas formas. Vale. Estado mayor. Podríamos cambiar ya el ejército. Lo que pasa es que todavía no somos capaces. Bueno. De hecho, ya construimos todavía... Armas. Tendríamos las dos cosas, ¿no? Necesitaríamos ahora. Necesitaríamos ahora. Industrias del armamento. Al menos una. Habría que ver cuánto. Y luego la de munición. Que la de munición la vamos a conseguir en cuánto tiempo. En 12-17 meses. En un añito. Vale. Para final del 42 lo tenemos. Para final del 42 lo tenemos. Entonces. Voy a esperar. Y en el 42 lo cambio, ¿vale? En el 42 lo cambio. De todas formas. Llevamos ya 40 minutos. Así que lo voy a ir dejando por aquí. Es un inicio. Pues como todos los de Victoria 3. Muy económico. Muy en conseguir crecimiento. En ir poniendo cositas. Espero que os esté gustando. Si es así. Darle un buen like. Suscribiros al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.